Otra vez subió la temperatura Imagínate Tú y yo en la playa La arena El sonido de las olas Recuerda todo tu cuerpo Bésame Tócame Y baile a mí ¿Vas a perrear o no? Chivergüenza Culo, 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 culo Mal piso, mal piso, mal piso, mal piso Cula, 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 c te fuiste igual y me viniste re borracha ultimamente ya tiene cara de gata ya no te importo solo te importa las farras parreok Barreo Barreo Que flota Que flota BIMBO Humanos Alex y Fontana de Otra Galaxia